seguro que has pensado más de una vez que esos yerbajos pinchan que te encuentras por la playa no sirven para nada y ojalá los quitasen del medio y yo espero con este vídeo poder convencerte de todo lo contrario porque estas plantas que nos encontramos tienen grandes propiedades medicinales y además también algunas de ellas las podemos usar de manera culinaria aquí tengo delante un cardo corredor marítimo el erinium maritimum que es precioso ahora os iré mostrando algunas fotos de él y aparte es una planta espectacular para todo tipo de escoceduras que pueden salir en verano por el roce del bañador y otras historias así que harás bien en saber identificarla y en reconocerla o por ejemplo la salicornia o la portulaca de mar que son dos plantas con un sabor súper rico que podrás añadir a ensaladas y a cocidos para disfrutar de un montón de vitaminas y minerales que harán que tu verano sea mucho más saludable soy carmen nervanostra y en mi blog de plantas medicinales podéis encontrar todas estas plantas de playa que he ido recopilando de los pasados años para que tengamos una idea de que las plantas nos persiguen por todos lados y que tienen grandes propiedades que si las conocemos tendremos grandes ventajas saludos herbales